Te mandé tantas cartas bonitas que hablaban de amor Te escribí tantos versos deseando que pronto volvieras Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo O temor de decir ante mi, este amor ya no es tuyo He rezado también para ver si el milagro llegaba Mas nadie contesta jamás mi llamada La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Música Le pregunté a tus amigas de ti y ya no te han visto Me resisto a creer como puedes tener tanto orgullo Música 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 La esperanza se fue, yo no puedo cambiar el destino Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Solo un beso dejé al teléfono aquel y colgué mi llamada Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Buscante sueño, no pienses más en mí Tú, que a otro amas ¿Por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Buscante sueño, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Una memoria me ha quedado de tu amor Una memoria que me ha causado dolor Quiero olvidarte pero siempre pienso en ti Cuando estoy solo Cuando estoy solo me acuerdo de ti Una memoria es lo que me va a matar Porque te quiero y no te puedo olvidar Eres la causa de mi llanto y mi sufrir Porque no puedo ya jamás vivir sin ti Una memoria, una memoria de tu amor Cuando a tu lado, a tu lado fui feliz Solo han quedado los recuerdos que viví Que yo contigo, contigo compartí Una memoria, una memoria de tu amor Cuando a tu lado, a tu lado fui feliz De los momentos que contigo yo viví Solo ha quedado una memoria de ti Una memoria es lo que me va a matar Porque te quiero y no te puedo olvidar Porque te quiero y no te puedo olvidar Porque te quiero y no te puedo olvidar Eres la causa de mi llanto y mi sufrir Porque no puedo ya jamás vivir sin ti Una memoria, una memoria de tu amor Cuando a tu lado, a tu lado fui feliz Solo han quedado los recuerdos que viví Que yo contigo, contigo compartí Una memoria, una memoria de tu amor Una memoria, una memoria de tu amor Cuando a tu lado, a tu lado fui feliz De los momentos que contigo yo viví Solo ha quedado una memoria de ti ¡Fui Andrea! ¡Fuierez! Yo sé que no hay palabras para poder cambiar La pena que se siente cuando un amor se va Pero será una pena si no vuelves a amar Déjame asegurarte, te quiero consolar Aquí está mi amor, puedes confiar en él Ya deja de sufrir, te enseñaré a vivir otra vez Dame una oportunidad para tomar su lugar Verás que volverás a amar como lo hiciste ayer Yo sé que ahora piensas que no hay sinceridad Que solo son palabras que no debes escuchar Pero yo te aseguro que se puede olvidar Heridas si se cura, pues me ha pasado igual Aquí está mi amor, puedes confiar en él Ya deja de sufrir, te enseñaré a vivir otra vez Dame una oportunidad para tomar su lugar Verás que volverás a amar como lo hiciste ayer Aquí está mi amor, puedes confiar en él Escúchame, quiero hablar contigo Debemos ser amigos, comprendes lo mejor Escúchame, de nada serviría Vivir toda una vida, soñando una ilusión Escúchame, no hay dudas sin verdades Y amor sin soledades Y amor sin soledades Y entregas sin temor Escúchame, las penas van pasando Y el tiempo irá borrando La pena y el dolor Y ahora olvídame, yo sé que tú me quieres Olvídame Olvídame, ya tienes que marcharte Olvídame, no puedo retenerte Porque otro amor has de encontrar Olvídame, cego el momento Olvídame, aunque estés sufriendo Olvídame, soy yo quien te lo pide De corazón a corazón Olvídame, soy yo quien te lo pide Escúchame, hay nubes que oscurecen Pero siempre amanece Y para todo sale el sol Escúchame, si ves que estoy llorando Te darás cuenta que mi anto Son lágrimas de amor Y ahora olvídame, yo sé que tú me quieres Olvídame, ya tienes que marcharte Olvídame, olvídame Olvídame, no puedo retenerte Porque otro amor has de encontrar Olvídame, cego el momento Olvídame, aunque estés sufriendo Olvídame, soy yo quien te lo pide De corazón a corazón Olvídame, yo sé que tú me quieres Olvídame, olvídame Olvídame, ya tienes que marcharte Olvídame, no puedo retenerte Olvídame, no puedo retenerte Me estás haciendo daño Cuando me miras Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Porque me muero Porque me muero Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Estás tocando fuego Mil veces te he pedido Que seas mía Si ahora dices que sí Luego lo olvidas Me estoy volviendo loco Con tu juego Con tu juego Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Te palabras